Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores respecto a lo que teníamos en la actual legislatura y yo advertí que iba a ser una elección difícil y competida, en el mismo PRI a veces no gustaban mis comentarios pero yo advertí que iba a ser como 2018 o peor y yo creo que fue peor en términos del país en Durango mismo yo advertí que iba a ser 8-7 de un lado o de otro y ahí está está por verse el Distrito 13 que según informes que tenemos lo gana la alianza PRI-PAN-PRD por 210 votos ya con las actas que se tienen de las representaciones en las casillas pero pues habrá que esperar al cómputo distrital, el PREP cerró con un resultado adverso porque no está el total de las casillas computado, la gente luego no deja el acta que debe de poner afuera la mete en el paquete y pues no está visible, pero ya están las donas, se pueden consultar las donas en las mismas casillas y se sacan los votos que faltan. Entonces si ese fuera el resultado pues el PRI tendría con el PAN y el PRD 8 y la otra parte, el otro bloque, el de Morena, Verde, PT tendría 7 pero es una distribución pareja, seguramente con la distribución de plurinominales Morena será la primera fuerza en el Congreso del Estado porque Morena tendrá 4 diputados plurinominales el PRI 3, el PAN 2 y Movimiento Ciudadano finalmente tendrá su primer plurinominal el Verde no tendrá pluris porque ganó distritos y estaría sobre representado si le dan plurinominales hay un principio que dice que ningún partido puede tener más diputados de los que de acuerdo al porcentaje de votos total tendría o obtendría entonces prácticamente podemos conocer la conformación del siguiente Congreso faltará que se confirme por la autoridad electoral pero previsiblemente ahí está donde puede variar un poco en las personalidades ¡Gracias!